Elecciones en Estados Unidos, los verocos que faltan en La Habana y la dictadura reza por Joe Biden. Como están amigos, bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La disyuntiva de Donald Trump contra Joe Biden ha cobrado especial connotación para los cubanos, tanto entre los 11 millones que habitan en el país, como entre los 2 millones y medio de la inmensa diáspora extendida en 129 naciones del planeta. Después de sobrevivir a la ambivalencia de 11 administraciones norteamericanas, en el peor momento de su historia, la dictadura castrista enfrenta una agresividad extrema por parte de la Casa Blanca, dispuesta a continuar apretando el cuello a los herederos del dictador Fidel Castro hasta hacerlos boquear. Por el momento, en la Plaza de la Revolución, según la expresión popular, están chirreando gomas. La continuidad del engendro revolucionario, proclamada por Miguel Díaz Canel en La Habana, adquiere otro significado. Descontinuar a Donald Trump equivale a respirar cuando la soga parece cerrarse definitivamente sobre el empicinamiento enfermizo que todavía ordena en Cuba. Comenzando por la inusitada decisión de aplicar el Título 3 de la Ley Helmsburton sobre un país endeudado hasta la médula, necesitado de inversiones extranjeras, paso a paso la Casa Blanca ha instrumentado una premeditada agenda, cuyos efectos se expresan al constatar el default agobiante del Estado cubano. Parasitismo y corrupción se dan la mano en el gran archipiélago del Caribe. El régimen se debate ante el imperativo del cambio sin un liderazgo capaz de enfrentarlo, con una oposición interna cada día más activa, junto a un pueblo empobrecido, ha sido al borde de la inanición, cuya respuesta última pudiera realizarse mediante una huelga generalizada de brazos caídos, al reforzar la dictadura su probada eficiencia represiva. Sin embargo, tal eficiencia perdió hace rato su capacidad de maniobra internacional demostrada por Fidel. En Estados Unidos, aunque técnicamente los cubanos no deciden las elecciones, su influencia aún es fuerte. El temor de la dictadura radica ahora en el creciente empoderamiento del exilio joven, muy diferente al llamado exilio histórico, este último tan envejecido como el liderazgo comunista que le diera origen. La paradoja es, para el castrismo tardío, reprimir el ateísmo filosófico y rezar un rosario infinito rogando por la victoria de Joe Biden. La posibilidad de cuatro años más hoy puede significar la gran diferencia entre la vida y la muerte para los herederos de la dictadura. La analogía sugiere un mensaje a los gobernantes cubanos. En 2018, frente al presidente Díaz-Canel, en el aula magna de la Universidad de La Habana, Nguyen Phu Trong, máximo dirigente de los comunistas anamistas, enfatizó, La economía del mercado en sí misma no puede destruir al socialismo, pero para construir el éxito del socialismo, es necesario desarrollar la economía del mercado de manera adecuada y correcta. Somos conscientes de que la economía del mercado es el resultado de la sensibilidad humana con la que se puede coexistir y adaptarse a las diferencias de las modalidades sociales. Nguyen Phu, lejos de la iglesia, invocaba la naturaleza humana. El dirigente asiático recibía entonces el honoris causa de las ciencias políticas, ocasión en la que ilustró a sus anfitriones. En 1990, el PIB per cápita de Vietnam era de 100 dólares, mientras que en el año pasado, o sea en el 2017, aumentó hasta los 2.385 dólares. El monopolio mediático del Partido Comunista de Cuba silenció las expresiones subversivas del querido huésped. Mientras agradecía a Liz Sonjero el salvavidas de arroz en camino hacia la península indochina. El 6 de mayo, el PSC volvió a la carga, cerrándole el pico a unos misteriosos economistas cubanos jamás identificados, quienes se atrevieron a considerar la experiencia vietnamita como una parte de las inedulibles reformas clamadas dentro y fuera del país. Grama, órgano oficialista de la gobernanza comunista, descargó su mordercidad sobre los reformadores, calificando sus propuestas como la bondad neoliberal de los entusiastas consejeros. Según el diccionario de la gobernanza comunista, neoliberalismo equivale a traición a Fidel Castro. Está dicho, en la Plaza de la Revolución rezan por Joe Biden. Un rumor paralelo repite Verocos, algo así como agallas en lenguaje figurado, o tal vez mejor una de esas llamadas malas palabras. Siguiendo con las noticias, el gobierno de La Habana dice que no hay restricciones para importar alimentos a la capital. El gobierno de La Habana anunció que no existen prohibiciones para que entren a la ciudad vehículos con alimentos, a pesar de las medidas respectivas aplicadas en la capital para controlar la epidemiología provocada por el coronavirus, y reconoció que en los últimos días hubo desabastecimiento de alimentos en mercados y puntos de ventas. En declaraciones a la prensa estatal de Cuba, Julio Martínez, coordinador de los programas de alimento del gobierno de La Habana, aseguró que los productores o empresas en los territorios pueden llevar sus productos a la urbe capitalina. El funcionario explicó además que se aprobó flexibilidad de las entradas de mercancías a la capital después de las 19 horas, el momento en que las autoridades decidieron establecer que no haya movilidad en las calles de la capital. El coordinador de los programas de alimentos en La Habana agregó que el déficit de producción en varias entidades, problemas organizativos, de control y la humedad de los suelos productos de las lluvias en los últimos meses son los responsables del desabastecimiento de alimentos que se han provocado en días recientes en la capital, sumando a la interpretación errónea de otras personas que no podían importar alimentos desde otros territorios. Tampoco ha sido posible abastecer a los más de 400 puntos de ventas porque Artemisa y Mayabeque no ha cumplido con los planes de entrega de alimentos previstos. Estamos revisando los planes, así como los llamados cooperativistas y empresas de otros territorios, dijo Martínez Roque. Las declaraciones del funcionario en la mesa redonda ocurren en medio de una crisis sanitaria sin precedente que agudizó la crisis económica, social y alimentaria del país. La Habana, que desde el 1 de septiembre comenzó a aplicar un estricto plan de control y sanciones para intentar controlar la pandemia, se encuentra sumida en el desabastecimiento alimenticio que genera preocupación e incertidumbre en la población. Teniendo en cuenta que no hay indicios de recuperación, se decidió extender la medida hasta el 30 de este mes. No se trata solo del racionamiento de alimentos en tiendas y mercados, sino de la ausencia total de ellos. Nos estamos muriendo de hambre, dijeron varias mujeres esta semana en la vía pública en Arroyo Naranjo, quienes exigieron a las autoridades alimentos para la población. En la televisión dicen que la gente que está aislada por COVID-19 se les tiene que llevar aseo, se les tiene que llevar módulos, se les tiene que dar buenas condiciones y aquí no viene nadie, dijo una de las manifestantes. El ministro alimentado. El enemigo rumor es el que van a sequitillar al hiperalimentado ministro de alimentación de Cuba, Manuel Sobrino Martínez, por el papelazo en la mesa redonda. Es que fue demasiado, comenta la gente en las colas, pero las masas se equivocan porque Cuba es revolucionaria y jamás han defenestrado un cuadro de mucho peso. Cuando hay un ronrón sobre su destino, no vaya a ser que la gente comience a creer que tiene voz y voto en las decisiones gubernamentales, a quien sí le van a dar la gran pijama. Dicen, y es quien está coordinando la comunicación institucional, con lo que está lloviendo en el país. ¿Cómo se les pudo ocurrir poner a este compañero en las cámaras? Porque asumámoslo, era sabido que el tema no iba a ser en cuanto está creciendo la producción de mariscos para la población, o que iban a aumentar la cantidad de libras de jamón por la cuota. Nah, esto es Cuba. Aquí el tema es mondongo, la claria, los metros de croqueta, el embutido de huesos de cerdo para ampliar nuestra cultura avícola. ¿De qué podía hablar el hombre? Del hambre. Acostumbrado como está el pueblo, aquí el gobierno de cifras fantasmas, en las que solo se las creen los inocentes, casi nadie se percató del globo, varias veces repetido, de que el ministro de Industria y Alimenticia movió 2.500 millones de toneladas anuales de alimentos. No obstante, en el sitio web del PSC, conocido como Cuba Debate, aclararon que eran realmente 2 millones y medio de toneladas. Si la cifra anterior daba risa por la falsa, esta da represión por miserable, pues se equivale a decir que, quitando el millón de toneladas que se refieren a ron, cerveza, refresco y helados, y lo destinado para el turismo, quedan para cada cubano 21 libras de alimentos al mes. Tenemos un ministerio de industria alimentaria, que tiene cientos de unidades de elaboración, que acopia grandes producciones agrícolas, y las importantes nacionales, que centraliza la política alimentaria del país, pero solo puede garantizar 9 kilogramos de comida al mes para cada cubano, menos de una libra al día, hasta los coleros son más eficientes. El pueblo irreverente la acoge con el alimentado ministro, que está tratando de hacer lo mejor que puede con su circunstancia, cuando la cuestión real es, ¿quién creó esta circunstancia? Continuando con las noticias, Cuba reporta dos nuevas bajas por el coronavirus, que ya llegan a 4.653 casos positivos, dos muertos y 60 nuevos contagiados por coronavirus, fue el saldo reportado el día sábado por las autoridades sanitarias cubanas, durante la actualización diaria por la pandemia en la isla. Los 60 casos diagnosticados son cubanos, 44 de ellos con tactos de casos confirmados, 12 sin fuentes de infección precisa, y 4 con fuente de infección en el extranjero. El doctor Francisco Burán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en rueda de prensa, que se encuentran ingresados en el Hospital para Vigilancia Clínico-Epidemiológica, 1.585 pacientes, 61 en vigilancia, 859 sospechosos, 665 confirmados, de los confinados, hay 7 casos críticos y 15 graves. Bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy, espero que el contenido haya sido de su agrado, no olviden suscribirse, muchas gracias por seguirnos, y nos vemos en el siguiente informe. ¡Gracias!